Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella car Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la vacina Y si confías, la reina del sabor Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella car Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella car Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella car Y cuando estoy abrida, quiere que me baje como él me lo indica Que le ve bien duro hasta que se derrita Pídele el volumen y que lo repita Cuando me baila de bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Yo con esa tira me pongo satia Eres mi noquita, yo tu noquita La sexual litiopumnia Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos sale a vacilar Soy una gatita que me llama sobre que esa me necesita Quiere que me explote como explota dinamita Que lo mueva rápido mi papi silencio Y cuando estoy en la vida quiere que me baje como él me lo indica Que le ve bien duro hasta que se derrita Pídele el volumen y que lo repita Cuando me baila de bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones un tiro me pongo satia Eres mi noquita, yo tu noquita Te pones un tiro me pongo satia Y yo tu noquita Te pones un tiro me pongo satia Y yo tu brazo Te pones un tiro me pongo satia Y yo tu braza Te pones un tiro trusts Y yo tu travel